Se manda dos vueltas de trota, el chile que lo trota termina con la espalda destrozada. Volpía, no te la curva, volpía, no te la curva. Bonet, Bonet, dame un checesito, Bonet. Bonet, un permiso. Un permisito, Bonet. Un permiso, más acá. Gracias, Bonet. Todo ese jacquimazo, ¿eh? 11-1. Martín, por favor, tómale tu caballo, por favorcito. Ya, 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 está bien. 17-1. Martín, tómale tu caballo. 13-1. ¿Quién le está tomando, seguro? Ah, a Coco y a Freddy. Puta, a mí me mató. A mí me mató.